Una de las rupturas más sorprendentes de lo que va del año es la que vivió la polémica conductora Laura Bosso, quien hasta el día de hoy sigue procesando la separación con Cristian Suárez luego de 15 años de relación. Tan fuerte ha sido el golpe para la presentadora que hace poco afirmó que no quiere saber nada de los hombres después de todo el escándalo que ha experimentado en carne propia tras el rompimiento con su pareja. En una entrevista para el programa de espectáculos de Televisa Intrusos, Laura Bosso confesó que hasta ahora no tiene y no quiere pareja. Su entrañable amigo Juan José Pepillo Origen la escuchó decir eso y le preguntó en broma si ahora le interesarían las mujeres. Platycomo Sen Si bien Laura ya no quiere una relación amorosa con un hombre, si desea otro tipo de cariño, yo no quiero ninguna relación, ¿para qué? No me interesa, quiero perros. Sin duda, el rompimiento ha sido un momento muy duro para la presentadora, ya que 15 años de relación no son poco, se viven experiencias que no se pueden olvidar y que dejan un vacío que solo el tiempo puede curar. Con información del diario, Twitter y la neta noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.